Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Este es el quinto vídeo de la semana de Halloween, donde subo un nuevo vídeo todos los días hasta el día 31. En el tutorial de hoy os enseño a hacer unos cupcakes perfectos para este día. Todos los ingredientes y cantidades que necesitáis os los dejaré en la cajita de información de este vídeo. Para estos cupcakes necesitaréis unos cupcakes, crema de mantequilla, colorante rojo y fondant de varios colores. Lo primero que tenemos que hacer es cubrir todos los cupcakes con crema de mantequilla. Asegúrate de cubrirlos bien para que no se vea ningún trozo del cupcake. Coge una bola de fondant blanco y con un poco de colorante de color carne vamos a teñir el fondant. Si no tenéis este colorante podéis mezclar fondant blanco, marrón y un poquito de rosa para conseguir este color. Ir añadiendole más colorante hasta que estéis contentos con el color. Este fondant nos servirá para los tres cupcakes. Para el cupcake del cerebro coge un trozo pequeño de fondant y estíralo hasta que tengas una tira relativamente fina. Repite este proceso hasta que tengas varias tiras del mismo tamaño. Coge un cuchillo y marca la mitad del cupcake para separar los dos lados del cerebro. Coge una de las tiras y empieza a colocarlo encima haciendo formas de S. Y sigue poniendo más tiras hasta que tengas un lado completo. Cuando tengas un lado hecho repite exactamente lo mismo con el otro. Finalmente, para dar la apariencia de que está cubierto en sangre, coge una brocha y con un poco de mermelada de fresa pinta todo el cerebro. Para el siguiente cupcake corta un círculo del fondant que acabamos de teñir con un cortador del mismo tamaño que el cupcake y ponlo justo encima estirándolo un poco para cubrir todos los lados. Con un cuchillo afilado corta cuatro grietas para que parezca que lo hayan arañado. No las hagáis muy perfectas para que quede más natural. Finalmente, con un pincel finito y colorante rojo alimentario pinta todas las grietas para que parezca sangre y para darle más profundidad. Para el siguiente cupcake corta un círculo bastante grueso del mismo tamaño que el cupcake y divídelo en dos. Pon uno de los trotos en un lado del cupcake y pon el otro en el lado contrario dejando una separación de un centímetro más o menos. Con un palito marca agujeros en ambos lados para que parezca que han sido cosidos. Con un pincel y colorante rojo alimentario pinta el hueco que hemos dejado entre los trozos de fondant. Pinta también algunos puntos que hemos hecho antes para que parezcan que estén sangrando. Finalmente, pon tiras muy finitas de fondant negro conectando los agujeros que hemos hecho previamente. Deja alguna tirita suelta para que parezca que la herida se haya descosido. Y este es el resultado final. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis de darle a me gusta y acordaros que durante esta semana subiré un nuevo vídeo todos los días hasta el día 31. Así que suscribiros para no perderos ni uno. Si tenéis alguna duda o sugerencia que os gustaría que idiese mi canal no dudéis en dejarme un comentario. Muchas gracias por vuestro tiempo y hasta el próximo vídeo.